Por si acaso tu orgullo se acaba y tu altivez Te deja ver la vida un día como es Por si acaso mañana me dieras la razón Por eso es que te dejo mi nueva dirección Por si necesitaras un día de un amigo Yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte Antes de despedirme yo quiero suplicarte Regálame otra noche hasta que llegue el día Y después yo me marcho, me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Una noche más Una noche más Y una noche más Una noche más Por si acaso mañana me llegas a extrañar Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo tomes a pensar Pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Aquí está mi teléfono Me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche, una noche más Una noche más Una noche más